Hola, muy buenas queridos amigos, aquí estoy con el capitanito de Clash of Clans, que pedazo de juego de guerra de clanes, y diréis ¿por qué estás en otro sitio, no es tu habitación? Pues la razón por la que estoy en otro sitio es porque me he quedado sin datos del móvil y es el único sitio en la casa donde puedo coger wifi. Vamos a continuar lo de siempre vamos a hacer las dos bateritas de la nueva guerra, y nada, como siempre hago en esta serie, vamos a empezar saludando a mis compadres de clan vamos a verlos, que aquí está el clan empezamos hablando a Robert01, Francisco Alfredo Irving563, Mr.F, Mateb3 Lidysmandol17, Toleto, Geray Mr.XD, Bybiru, DannyBasket419 777, MarioAntonio, MazingerX Wikito88, Goalua, PabloC8 Mr.XD, ASDC, Zeta77 Celiera, CeliaXalanas 5, Ake, Eskerato Lendex, Edgar, Aldo, Roma Pablo, Ilir, JoleneCR, GoasAlex Haider, Sierra Diego, Pasa, Wichu, Goku CristiXXZ, TheMasterGamer TutuxD17, Suimesilo, Sabielis, Nucifora Pablo, Patata, Javi, Navarrete Kevin Chavez de muerte, Sergio Capriol Y Gillo H Un día me quedo sin aliento Así que nada, vamos a hacer las dos batallitas A ver que me recomienda aquí Hoy Me recomiendan el número 25 Vamos a explorarle un poquito Creo que ya le tengo así un poquito controlado Vale, es una base, bueno, normalilla No es muy complicada, creo que es de más o menos De mi nivel, bueno, creo que es un pelín más bajo Pero bueno, lo tengo dominado Así que vamos a atacarlo directamente Vamos a ir con 20 granos al 4 79 arqueras al 3 12 gigantes al 3 1 explotamuros 6 maguetes Y he hecho esta vez 5 esbirros Para probarlo Porque no os he comentado Pero bueno, luego les enseñaré al final Que ya tengo el exil oscuro En la base Así que bueno, los he hecho por probar un poquito A ver cómo funcionan Y vamos con poción de radio al 4 Y poción de salud al 3 Así que vamos a atacar Vale, vamos a ver cómo empezamos Como siempre Vale, vamos a sacar las tropas del castillo Aquí, que creo que tiene una valquiria Porque no está habiendo las repeticiones Ahí está, tiene una valquiria Y esbirros O sea, tiene de todo Tiene un par de esbirros Valkiria, vale, me he equivocado Y no quería sacar eso Pero bueno Tiene 2 esbirros Tiene arqueras del copón Tiene valquiria Así que bueno, se han fortalecido bastante bien Tiene un mago Tiene pepino este tío O sea, tiene... Joder, madre mía Vaya cacho de magazo Que la acaban de donar Vale, vamos a ver Ya estamos con la valquiria Que nos va a matar todo Venga, ahí suelta más Ahí está, venga, va, rapidez, rapidez Vamos, Flogar Que se cargue ya todo de una vez Vale, creo que... Eh, creo que ya con esto Vale, con esto me sobra Vale, vamos a empezar nuestra táctica Creo que vamos a empezar atacando por abajo Que es lo suyo A ver, ahí está, Flogar Vale, soltamos aquí todos los maguetes Vale, digo, todos los magos Todos los gigantes Tiramos de explotamburos A ver ¡Pum! Vale, perfecto Vamos a tirar aquí ya la poción de... De vida para que se vayan curando Y tiramos aquí la poción de rayo Para que se vayan cargando esa torre de magos Y bueno, la verdad es que... Vale, bien, bien Bien ha hecho su cosa Perfecto Vamos a ir soltando por aquí Estos arquerillos No, lo tendría que haber soltado por otro lado Por aquí Ahí está, perfecto Vale, vamos a soltar estos arquerillos Aquí, aquí, a muerte, a muerte, a muerte Venga Vale, creo que siguen por ahí los gigantes Perfecto Vamos a soltar aquí más guerreros Vale Y estos magos Deberían ir soltándolos Eh, vale, vale Como esto Vale, por aquí Creo que es lo suyo Ahí está Junto a los hervirros Que yo no sé dónde van los hervirros A ver si funcionan bien Eh, creo que me he quedado ya sin nada Vale, creo que vamos fatal Creo que sí Creo que vamos muy, muy mal Pero bueno, a ver si Por lo menos Hacemos un 50% Vale Eh, me he confiado yo Creía que iba a ir mejor Pero no Vale, ha ido la cosa bastante chunga Bastante complicada No voy a llegar ni al 50% Uf, vaya defensas guapas Me ha jorobado ahí los gigantes Yo no sé cómo me los han Matado tan rápido Perdón, 45% Haceros un algo 48% No me va a dar tiempo Me cago en todo Por un 2% No llego al 50% Vale Ya que nos hemos quedado Toc, 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 toc Vale, mierda Vale, fallo, fallo No he conseguido encima nada De De Lixin y de oro Muy mal esta batalla Eh, flogar Vale, creo que iba a ir mejor Pero nada, bueno Voy a A ver si me donan algo Mis compañeros Aunque están todos durmiendo O en el colegio Y nada, voy a recuperar Mi ejército Y ahora volvemos Y nos vemos Con la segunda batallita Hasta ahora Y bueno, estamos aquí De nuevo para la segunda batalla Os voy a enseñar lo que os he comentado antes Eh, como veis Pues he aumentado mis cosillas Tengo aquí ya el cuartel oscuro Tengo aquí el sacador este De Lixin oscuro Y por aquí tengo El almacén de Lixin oscuro Así que bueno Tengo varias cositas Estaba ahí mejorando bastante Muchas cosas Tengo ya todos los cañones Tengo los morteros Estoy subiendo bien Creo que la base va Va mejorando poco a poco La verdad es que Desde que empecé Ya hace un montón de tiempo Que no tenía ni idea Ahora bueno Tampoco es que tenga mucha idea Ahora pero bueno Más o menos Va la cosa mejorando Así que vamos a ir A por la segunda batalla Me recomiendan que vaya A por el 23 Pues nada Vamos a explorarlo un poquito Creo que va a ser Muy complicado este Bueno Lo tenéis Sí Vale, tiene pinta de ser complicado Porque tiene como truquitos Que seguramente sean Saltadores de esos De que me van a reventar Así que lo que vamos a hacer Es que vamos a entrar por aquí Que tengo un mortero tocho Vale, vamos a atacarle ya Vamos a ir con 20 guerreros al 4 Con 79 arqueras al 3 14 gigantes al 3 Un bomba Y 6 magos al 3 Y con las pociones De rayo 4 Y de salud 3 No me dolan nada Porque como he dicho antes Está todo el mundo O durmiendo O en el colegio Así que bueno No pasa nada Yo me la juego Vamos allá a probar Venga, vamos a empezar Con lo del castillo Como siempre Vamos a soltar aquí este A ver que tiene este tío Vale, un cacho dragón La madre que le varió Al maldito dragón Vale, vamos a ver Cómo lo podemos solucionar Pues nada Creo que lo único que podemos hacer Es sacar aquí arqueras Vale, aunque las arqueras Ahí está Aunque las arqueras se van a dedicar A otra cosa A ver si puedo Vamos, arqueritas Por favor No te hagas otra cosa Que no es el dragón Vale, vale Venga, ahora Llevan todas a por él Vale, creo que esta vez Sí, vale Ya está muerto Perfecto, vale Vamos a intentar meter aquí Un gigante solo Para que salte por los aires Vale Y ya vamos con el lío Ahí está Vamos con todos ya, creo Vale, uno se va para la derecha No pasa nada Vale Este tenemos ahí bien Vamos a soltar aquí Salud Bien Vale Vamos a soltar aquí Donde, donde No reslotamos Vale, perfecto Me acaba de explotar otro Vamos a soltar aquí el rayo Vale Vamos a soltar aquí El explotamuros Que no hace nada ahí Vale, esto está bien ahí Vale, vale Suelta, suelta Suelta ahí a tope de De arqueras Para que se carguen el castillo rápido Vale Vamos a meter aquí Esto, los soldados Van a salir volando Pero bueno No pasa nada Ah, pues no Pues no salen volando Vale, vamos a meter aquí los magos Ahí, ahí Rápido, rápido, rápido Vale Las arqueras que me quedan por aquí A ver si se cargan algo Y bueno, pues nada Vamos a ampliar la vista Porque no sé qué está pasando por arriba Vale, tenemos ahí los gigantes Vamos por el 41% Creo que vamos algo mejor Que la otra vez Pero vamos Tampoco quiero cantar mucha victoria Porque En nada me pueden reventar todo Vale, ahí está Bien asombroso Bien Vamos a ver, 52% Una estrellita No está nada malo Vale, los gigantes creo que ya han muerto Por ahí arriba van a morir todos Aquí abajo es lo que más tengo Con esos magichus Que son la leche Ahí está Vamos, maguetes, maguetes A ver si se cargan la parte de arriba A ver Ahí está Venga Por favor Un 54% Vale, no creo que me encargue mucho más A ver esa torrecita de De la muerte de flechas Vale Nada, nada, nada Vale, ya está Bueno, un 56% No está nada mal Creo que son rivales bastante chungos Bastante chunguetes Pero bueno Hemos conseguido una estrellita por lo menos Nada, una estrellita de 6 No está nada mal Así que nada, poco más que comentaros Que gracias por ver el vídeo Déjenme si os ha gustado Comentarme qué puedo hacer ahora Que tengo el Isidro Oscuro Seguramente, probablemente En el próximo capítulo que grabe Ya tendré a los dragones O incluso los montacerdos estos Y ya con eso ya La cosa cambia bastante Así que nada Nos vemos en el próximo episodio De Clash of Clans Chao ¡Suscríbete al canal!